¡Bravísimo! La mañana va avanzando y el hambre va llegando. A pesar de que ustedes reacumieron un sanduchito preparado por nuestro super chef. O sea, ¿eso quiere decir que no podemos repetir entonces? No, los sabores de Marcelo llegan con una mega receta que seguramente le va a encantar al Dr. Baiter, porque eso es pura grasita, la que nos gusta por tener. Pura grasita sanadora, como dice el Dr. Baiter. Pues llegan los sabores de Marcelo. Vamos a hacer unos chicharrones muy especiales. ¡Guau! Que ama al Dr. Baiter. ¡Y yo! A la Cezanne, ¿listo? Lo pueden hacer ahí. Él va soltando una grasita. Esto no tiene ningún tipo de condimento. Ahora ustedes pueden ponerle un poquito de salsa de ajo San Jorge, salecita pimienta, pero yo los hice así, muy planos, para que después la salsa que vamos a preparar en el otro sartén le dé todo el sabor. Este, miren cómo está este chicharrón carnudo. ¿Y cómo llegaste a ese punto de chicharroncito que ya está cocinado doradito? Ok, primero yo lo toreo a fuego alto. ¿Lo toreo? Lo toreo a fuego alto para que rapidito él suelte la grasa. Y después lo pongo entre fuego medio y bajo para que se empiece a cocinar por dentro y sea un proceso natural que quede tostadito por fuera. Y grandito y jugoso por dentro. Eso está muy bien. Ahora, la salsa. Tiene la base que nos encanta. Estamos estrenando. Está nuevecita. La otra ya no la comimos. La otra ya la ha usado. La salsa de barbecue San Jorge que... Que no dura. Tiene que ser abundante. Nos la gastamos aquí todas. Cierto. Y aquí vienen los detalles. La paprika ahumada. Ojo, no mucho. Ojo. Ojo, dijo el profesor Salomón. Pero ojo. Paprika ahumada. Un toque de pimienta. Ojo. Ojo con la pimienta. Obviamente, salecita gruesa. Uy, ¿cómo le digo? Qué estilo. Este que es mi nuevo mejor amigo. El cebollín. Ay, no. No le gusta la cebolla, pero sí el cebollín. El cebollín. A mí me gusta, no me gusta la cebolla, pero sí el cebollín. Pero ojo. Ojo, mi hijo. Pero ojo. Ojo. Y empezamos a darle fuerza a esto en fuego muy bajo. ¿Por qué? Porque esta salsa no necesita mucha cocción. Lo que necesitan es que simplemente se incorporen, se mezclen y nos dé ese sabor particular. Pero, atención, pero ojo. Atención. Aquí viene la clave. Pero ojo. Pero ojo, mi hijo. Invocamos al profesor Salomón. Mira, ahí llegó. Atención. Mahoma no va a la montaña. No, la montaña va a Mahoma. La montaña va a Mahoma. ¿Por qué? Pregunten por qué. ¿Por qué? Porque esta grasita rica y saludable que suelta el chicharrón no la vamos a desperdiciar. Ningún, ningún. Ella se va a mezclar con nuestra salsa. Marce, qué olor tan intenso que se siente hasta este sed. Acá llegó, sí. Ah, huele delicioso. Miren, miren esta delicia. Ya le quitamos, le calmamos un poquito el fuego. No hay que echar en exceso la salsa porque entonces se va a perder el sabor natural del chicharrón que debe conservarse. Pero se puede dejar de pronto también un poquito ya preparada para poner al lado. Por si se le quiere echar otro poquito. ¡Opa! Es que Moni Molano es. ¡Qué, Moni! Me gusta cuando está listo. Moni Molano está lista para lo que sabemos. Está a un paso de Masterchef. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Él agarra un colorcito, ¿cierto? Sí. Él agarra, la mano es buena en este camino. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay, ay! ¡Esos dedos de perro! Él agarra un... No. Ya tiene callo. Esos dedos de perro tienen callo. ¡Dog fingers! De perro callejero. De perro canequero, diría yo. Miren el color, miren el color. No hay exceso, no hay exceso de salsa. No, 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 no. Perdón, Juan Diego Vanegas. Perdón, Juan Diego, ¿eh? Disculpad. Ay, ¿eso qué fue? Anticipadas a Juan Diego Vanegas porque sí. No va a ser el amado de Juan Diego. Pero no sabían lo que tenía los sabores de Marcello. Sí, hay para todos. No. Pa e, se me decía, no. No. No, no. No. Gracias.